El emparrillado La semana 1 de la NFL será recordada por la cantidad de lesiones que sufrieron jugadores importantes para sus equipos Aquí, las más notorias Austin Ekeler El corredor de los Chargers se lesionó el tobillo y es probable que no juegue en la semana 2 Anthony Richardson El quarterback de los Colts salió con molestias en la parte baja del cuerpo pero se prevé su participación la próxima semana J.K. Dobbins El corredor de los Ravens sufrió rotura del tendón y estará fuera así el resto de la temporada Y Tyler Lockett El receptor de los Seahawks será evaluado por probable conmoción y también es probable que no participe en el siguiente juego En el fútbol americano colegial de la NCAA se dieron a conocer los rankings previos a la semana 3 La Universidad de Georgia, actual campeón, continúa en el primer lugar, seguida por Michigan Con su increíble victoria en Tuscalusa, los cuernos largos de Texas pasan al cuarto lugar y por el contrario, Alabama cae hasta el sitio número 10 La Universidad de Colorado, que comienza a establecer récords de audiencia récords de asistencia por la llegada del head coach Deion Primetime Sanders ya se encuentra en la posición 18 de la nación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!